Jolla de las joyas Jolla de las joyas Aquí en la tierra no existe dos Oye, oye, balasco y aripeteinte unir Por eso en mi estro te rindo mi culto Madrid o ladrada Romoñe, emita, andere, cobete, peces, mi porán Así estoy cumpliendo mi deber sagrado mamita dorada Agüita, mano, llamo, potima, serenón, derá Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Y pegui a yesuja tu pato y te beses mi Porque para mi madre aquí en la tierra no existe dos Oye, oye, balasco y aripeteinte unir Oye, oye, balasco y aripeteinte unir